Una reunión con el Ceremi de Obras Públicas sostuvo el alcalde de la comuna de Purranque, Héctor Barría, esto con el fin de solicitar la renovación del camino al sector de Cuatro Vientos. En la ocasión, el Ceremi de Obras Públicas, Carlos Contreras, anunció la renovación del camino que une Purranque con el cruce Cuatro Vientos. Nosotros esperamos tener ofertas positivas ahora a finales de año, para ojalá poder hacer ya en esta temporada, comenzar con el recapado en ese sector. Así que una buena noticia, lo importante que tenemos el presupuesto, tenemos los decretos, y estamos ya en un proceso administrativo donde tenemos que licitar, esperar las ofertas, pasar por Contraloría y podemos adjudicar este contrato para poder iniciar las obras. Una buena noticia para la comuna, este es un trabajo conjunto entre el Ministerio de las Públicas y el alcalde, por supuesto, cada uno de los alcaldes, los parlamentarios, con quienes hemos definido este programa de caminos básicos de 573 kilómetros de asfalto para la región en este periodo de cuatro años. Por su parte, el alcalde Héctor Barría confirmó que las obras que se ejecutaran en el camino a Cuatro Vientos consisten en un recapado asfáltico. Una situación que se viene arrastrando durante bastante tiempo, que ha recibido algunos parches, que forma parte de las preocupaciones de nuestros concejales día a día. Sabemos que es una ruta que tiene varias orientaciones, el camino hacia plantaciones de berries, hacia la que será Dos Castaños, el tránsito de diferentes familias que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Y ahora en verano, en nuestro polo de nuestra cercanía, con el Lago Yanquibu, en la ruta Porto Octay. Por lo tanto, este es un anhelo que ya comienza a gestarse. Por ello, añadió que se necesita la renovación de la carpeta asfáltica, trabajos que darán una solución definitiva a esta ruta que permanece en muy malas condiciones y en la que circulan vehículos livianos y de carga pesada, desde Purranque hacia Corte Alto, Puerto Octay y la ruta cívica.